Es cierto, vaya por aquí Ah, es cierto, aquí se lo vibra Ah, aquí sí, le dimos Sí Buenas, buenas Se le dejó la mina, esta la otra vez ¿A dónde lo utilizó? Ah, ahorita está jolando las maderas Ah, todavía no lo ha utilizado Sí, es cierto Ok, ya pues, pasamos a otra ocasión Bueno, pues, adiós, cuídese Cuídese, cuídese Bueno, bueno Nayeli, como tú lo mueves, no lo mueve nadie Ya lo que estoy viendo es que el diablo se desespera Y no molestarte, fíjate Cuando vos no le paras bolas, el diablo ahí anda buscando y buscando y buscando ¿Quién busca tú? Ay, pero qué Ay, no hay don Johnny No hay nada que decir No, no hay nada que decir Sí, es que sí me gusta, sí me gusta ¿Por qué me buscas tanto, pues? ¿Por qué me gustas? Ay, pero se deja, mira, se deja, mira ¿Por qué no le puedo decir lo que le digo fuera de cámara, hija? Ah, bueno, obviamente está... No, pero sí puedes decirlo Sí Sí podés ¿Cómo va a creer que lo voy a invitar yo a comer? No, sí podés, Nayel Ay, qué golpeado le pegaban Ajá Ah, pero es que la gente mucho me ataca ¿Y sabes qué? Aparte de eso, los tipos que camarón pone es más para que la gente me acabe más todavía Miren Ah, no, camarón, le puso La Nayeli no sé qué Por ejemplo, ahorita la Nayeli está en contra de camarón Ajá Ollítela Ollítela Pero mirá, ve Aquí también Esto cuando me colma la paciencia, te juro que quisiera Y es lo que me gusta a mí, fíjate ¿Cómo? Que me azote Ay, no, qué barbaridad Uy, 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 uy Vamos, la Alejandra, hola, aquí estoy, ve la muchacha Buenas, buenas Ay, ve La lámina Vamos a ver Ah, sí la utilizó, ¿verdad? Esta la pasó para acá, esta la que tenía Es cierto Esa fue la lámina que se le entregó Ay, qué bonito Mira qué chico Ay, qué bonito Mira el roperito Mariel Antonio Ay, qué bonito le quedó su roperito a usted Mariel Antonio Arriba Mariel Es que cambió la de arriba La pasó para acá Dice ¿Cómo te llamás? Y le digo Diablo No, le digo la serie de Chupamela y el Y de Messiano Ajá, y le digo De Messiano Le digo Ya me lo está pidiendo Ah, es cierto, va Ah, me acuerdo la casita de ella Que era solo cuartito Chiquitilla Buena De dos cuartos las hizo Con toda la lámina Que se le dio Oh, cómo cambió Y pero qué bonita le quedó Mira la cama Le vende a este panel Ya veo que todas las casas le están dando diseños diferentes Sí Y o sea, dicen mucho mejores Mejores Hasta un cuarto adicional de allá está la cama Bien bonita Y el roperito también ahí está Ahí va a ser el rojo de la lámina Ya vimos usted que sí utilizó la lámina Sí Puse toda la de arriba Y solo me alcanzó para esta cuadra Y para allá Dos cuartos le hizo Dos cuartos O sea, yo tenía uno Ajá, por eso Ajá Y ahí Cerré el corredorcito Para que me quedara más grande Y es otro corredor Ajá Pero le quedó bien bonito usted ¿Quedó bonito? Sí Aquí estamos papá Sí Sí Imagínese que ella ¿Cuánto tiempo lo es? Sí Sí ¿Hace cuánto tiempo pasamos nosotros? Tres semanas o un mes Tres semanas Tres semanas Sí ¿Cuántos días que pasamos nosotros nos puso la lámina? Yo como a la semana me empecé a ponerlo Bien rápido Sí ¿Y quién le ayudó usted? Mi yerno Ah, pues se la gana su yerno Con esta Yo cambié la lámina Me ayuda usted Sí Pero sí se ve que le ayudó bastante Sí Me ayudó a remover la madera de arriba Para que me vean instalar Porque estamos esperando eso todavía A la instalación eléctrica Imagínense que bendición Porque va a tener una casa Completamente O sea, casi es nueva Porque ya le hizo un nuevo espacio ahí Y ahora está con luz también Le cambió una maderita a él Para que me le pongan los poquitos ahí Ajá Porque la madera que tenía No estaba Ya no le servía No lo aceptaban Sí No lo aceptaban Por ahora le engrande Porque son cuatro Poquitos los que andan poniendo Ajá O sea, ya así ya me la colocan Es cierto ¿Requisitos le piden para poner la luz? Para echársela? Es pues no Solo el nombre de cuando le andan preguntando Ah Eso es lo bueno Que no piden tantos requisitos No, pero tienen que tener Tienen que tener una casa Pues como dice Si la madera vía No la ponen Porque puede agarrar fuego Más rápido Estaban diciendo Que le cambiáramos madera Y había que salir a buscarla Porque no hay No hay dinero No había para poder Poner madera buena Sí, tiene razón Bueno, pues entonces Gracias a Dios pues Gracias a Dios pues Que nos ayudaron con una niñita Porque es muy grande Así estamos más cómodos Sí, exacto Pero sí nos alegramos Bueno, pues cuídense mucho Felicidades Bueno, pues Así va a ser Ah, sí Wilder, cabal así va a ser Rottweiler 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 Bien chiquitita Ajá, bien chiquitita Descuidada Sí No, cama que estaba viendo yo con la mexicana A veces Fíjate que las hembras Las hembras de acá No crecen mucho No crecen mucho Son chiquitas Son como yo Chaparritas Chaparritas Y bonitas Y por aquí también se dejaron Se dejó la mexicana Ah, sí Ah, sí Por aquí sí también Sí, ahorita sí Andamos a pura hora de mediodía Ajá Sí, en el techo Ah, sí, ahí se ve Ahí la puso Ahí se ve desde lejos Sí, ahí se ve Sí Para la sandía Vaya a dejársela por favor Vaya, la sandía La sandía No debe estar Como ya sale a vender Ah, ok Ah, lo dejamos en la mesa Sí Sí Ella cuando pasamos aquí Nos regaló camacitos Sí Sí, lástima que no está Sí, lástima que no está ahorita Sí, no está en la por ahí La sandía Sí, démosle Démosle, démosle Démosle ¿Me llamaron la sandía? Ah ¿Y aquí está conmigo? ¿Y aquí está conmigo? Hoy sí La vieja changrosa va a tener que cuidar Una sandía que tenía ella Y con el diablo le digo La voy a entretener yo Le voy a poner una sandía Y la ganar Ganar la la hija Ah Ay, pues ¿Qué pasó? Ahí estaba la señora Estaba acostada en una hamaca Viendo las series Ah Sí De nosotros Sí No dice para aquí Lo estoy viendo Dicen Vuela Yo tampoco Bien, bien Sí Ah, pues sí Se le dice a ella Si le creemos Más que hoy ya tienen luz Por eso Sí Ah, es cierto también Luz, internet Todo eso O sea, con una recarga O sea, si tienen el teléfono O sea, si tienen energía Tienen donde conectar Para la carga Ves, si no te trae Recuerdos de esta calle Ay, no Ahorita que acabo de pasar Por ahí Ah, sí Cuando me caí De hocico Y plan Agua Agua Ah, ya No Agua Agua Ajá De verdad Sí Ah, sí Te creo Ven 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 Vuela Qué bonito No Vamos Ven Ven Que sorprendida Mire Que sorprendida Estoy con su casa Usted Después de hacer Una casita Bien pequeñita ahora es una casota usted gracias a Dios y a todos los que se pusieron para hacer esta reunión bendito Dios todos los que hicieron esto yo se que Dios les va a pagar si porque es una gran casota ahora usted le quedo bonito usted si bien bonita yo estaba afligida fíjese porque ustedes dijeron que iban a venir después de lo que entregaron varios que habían entre 15 días ajá entonces este y pasó de que yo pues afligida porque no venía mis hijos estaban ocupados y bueno al final decía yo que voy a hacer y van a decir que somos mentirosos que no tenemos necesidad y si tenemos necesidad porque ustedes ya se pueden ver fijado a como estaba mi ranchito bien bien merecido si es bien rico de siente ya va a haber elote? ya casi van a haber para otra vez nos va a tener elote? hasta en agosto si en agosto van a estar buenos ya para realmente Dios si para Tolito ay le va a caer la plaga no es que nosotros nos dicen plagas le va a caer la plaga ya me quieren afligir verdad por eso no es que a nosotros nos dicen plagas usted al grupo le dicen plagas pero fíjese de que esa plaga no es mala es buena ajá porque pienso de que mi señor jesucristo les ha puesto algo bueno en sus sentiditos en su corazón para que puedan hacer todo lo que han hecho todos unidos han hecho algo bueno no quieren una sandía? una, dos una no, dos sandía cuándo es la otra? agárrensela agárrensela estos bichos la verdad es que todos tienen necesidad verdad? adentro ahí en el tapete adentro o aquí adentro también adentro vamos a pasar usted vamos a pasar a ver qué bonito usted qué grande y utilizó la camita, el roperito aquí está también aquí está también pero qué chula le quedó la cama usted después de hacer una camita de palito verdad? si pero mira pues fíjese que el espejo no le he puesto porque estoy esperando que primeramente ellos tienen que venir a instalar y cuando vengan a instalar hay que mover otra vez las cosas porque no sé qué es lo que van y peligroso se le van a quebrar el espejo ya después que me salen primeramente dios entonces voy a colocar el espejo pero qué bonito ya le está arruinando ahí la pared la no, no, volé cortina no, es una pared es una pared saque la cabeza ahí ve pues la otra es que pienso en mi mamá que al rato pues ella puede venir y ella pues va a querer esa es la puerta la puerta la puerta entre en todos entre en todos cabal ay que bonito este radio si pero bien bonito le ha quedado a usted después de hacer un cuartito después de tener una camita de palito ahora tiene una cama de colchón bien cómoda gracias a nuestro señor jesucristo y como vuelvo a repetir gracias a todos los que hicieron esta caridad para pensar y poder promover esas bendiciones a todos los que lo necesitaban si cabal aquí hay bastante gente necesitada ajá bueno yo en mi sentido y en mi corazón pues hoy si me siento bien gracias a Dios porque primeramente verdad porque ya pude haber cumplido cuando ustedes querían aquí están las láminas si así y lo bueno es que le ha servido muchísimo pero me cumplió eso es lo bueno si es lo bueno es que lo ha cumplido muy bonita su casa muy pero muy bonita ya la saldí ya bueno si ya la saldí vuela si bien bonito tiene bien bonito bien bonito si ah si bastante bueno pues nos alegramos que haya ocupado la lámina bueno pues haz una feliz tarde me importa tener gran terreno mira para sembrar unos chiquititos tiene 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 jocotes tiene elote tiene sábila flores bien bonito ayote de todo y que ha llevado usted que bonito que paso nada es que yo me admiro porque soy como mi abuela juana cama ya 10 10 lleva alcanza a otro ah vaya porque mi abuela juana le gustaba la sandía la sandía ya nuevo si 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 este ya nuevo ya démosle démosle no una chiquita le quería dejar a mi abuela cuando se partió ah te sientes bien si porque como camarógrafo digo si es normal para mi si si o sea hacer camarógrafo no me molesta puedo andar aquí enfrente atrás callada no hombre no no es que lo que pasa es que yo quisiera tener conversación con alguien o digamos o sea porque yo ahorita no espereme espereme aquí primero a usted después a la nayeli no si a la nayeli o sea no tuviera lugar para sino que la nayeli anda bien ajá la nayeli anda bien después al diablo después del diablo a la chiclin ajá el que quiere estar en eso anda más enfocado en que yo quiero con la ciudad ajá se quedó se quedó se quedó la doble la doble la doble ay dios allá van las bichitas y las golpean miren dale no voy a abrir burla de rizo si el palo ay dios y porque le llevo en el carro a la ale si hubiera visto eso por lo menos para que se ríe ella se ríe venite y por qué le llenaron el carro a la Ale ay dios nos vamos a quedar ay dios gorda vos sos una cracka uñaima quítese quítese estamos aterrándolo más ay dios si lo está aterrando más el problema es que va a deslizar la llanta si lo pudiera manejar estándar yo ahí estuviera pero no pero nunca es tarde para prender es que si puedo lo que pasa es que como prácticamente cuando salimos de las clases agarramos automático y nos acostumbramos como a eso ya acostumbramos al automático yo cuando agarro automático fíjate que voy me dios no y la voy yo aquí y me voy yo y quedan neutro ayer le digo a la patina porque yo andaba el monstruo allá en la presa le digo llévese el monstruo y me voy al otro carrito rosito no me dijo que a mi estándar no me gusta ya la mancharon eso eso quítese vuela viste la señora no solo vine yo solo vine extendimos 4% que le dijo que tiene magia vuela solo vine yo aquí le hice así como aladín y se movió y se fue así vuela yo felicito yo no soy mentirosa usted tampoco lo sea oiga así cama apenas van tres vuela 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 y miren me acabó de decir que llevaba 10 2% y me acabo de decir que llevaba 10 y le acabo de decir que por ahí está en la cama en la batería el camión no es que no estamos reloj que no lo carré loca como venía de agüitar a la pobre pero bien la carita que traía de preocupada la helada nunca nunca tenía que otra vada la dicha